¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros tenemos frío, tenemos mucho frío y estamos muriendo. Estamos muy temprano. No, es que vean, quiero que vean esto. ¿Dónde estamos, Rafa? Estamos, ahorita vamos a bajar para que vean dónde estamos, pero nos estamos estacionando. Nos metimos. Nos metimos aquí. O sea, nos colamos. Nos colamos con el auto. Hasta... Venga, Polinesios para que vean. Estamos aquí en el parque de diversiones, vean. Hoy grabamos nosotros y vamos a grabar dos retos. Dos retos y dos tutoriales. Tenemos muchas cosas por grabar, entonces ya llegamos super temprano, no hay casi nadie y pues vamos a empezar a grabar en un reto. O sea, dos tutoriales son así como en vestiditos. Ay sí, horrible, pero pues vamos a tener que aguantar. Y bueno, Polinesios, ya llegamos al primer lugar donde vamos a grabar el reto. Es una casa de terror que es como un rancho. Como un rancho tejano. Apagaron las luces. No, ya. Ay, ya. Nos dejen de asustar. Míralas, tus botas. Ay, botas. Es super padre aquí. Aquí vamos a grabar nuestro primer reto. Sí. Ay, está así de miedo. Ya. Niños, nos quieren asustar. Miren esto. Y es que dicen que aquí asustan, que aquí hay una niñita. Que aquí hay una niñita que asusta. Entonces imagínense. ¿Qué traes ahí? La niñita que asusta, el perro de la niñita que asusta. No, pues déjalo ahí. Bueno, Polinesios, seguimos aquí explorando esta casa de terror que está super fea. Vean esto. O sea, un cerdito colgado, otro. Y luego acá hay otro, vean, está ahí colgado del techo. Ay, no, 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 no. Vamos a entrar esto que está super feo. Ay, sí. Son como estas telas que no sé qué, para qué son, pero así te da como miedo. Cuando estás en la noche, así como en esto de terror, sí te da mucho miedo. Ay, Dios mío, me da algo. ¿Te estresa? Me estresa mucho. Vean, aquí hay una vaquita, sí es una vaca, ¿no? Con una campanita. O sea, ten cuidado que aquí hay una niña. Hay una niña. ¡Uy, un oso! No le he visto esto. Aquí hay ardillas que están colgando. ¡Uy, está super gorda! Está super gorda esta ardilla. Es que les quitaron la piel por el que están haciendo esta. Ay, pobrecitas. Bueno, vamos a salir. Creo que esta casa no la vamos a usar, Polinesios, porque no se adecuó para el rato que queremos, porque vamos a usar estas todas que son fluorescentes. ¡Lelly! Entonces necesitamos algo que está mucho más oscuro, entonces creo que íbamos a ir a la otra casa que habíamos ido el otro día, que es la carnicería, no sé si se acuerdan. Donde Rafa y yo no podíamos ni entrar. Que no podíamos ni entrar y que Karen nos iba a asustar en esa porque está más oscura. O si no lo ha visto, vayan aquí abajito vamos a dejar el vlog para que vayan a ver cómo es que nos espantó. Es que está horrible, horrible, Polinesios. Polinesios, estamos en otra casa de terror y aquí Rafa está tomando fotos a Karen. Esto, Polinesios, antes era un castillo. Esto era un castillo y esta es la parte de niños, imagínense que miedo será estar aquí y este es uno de los escenarios donde vamos a grabar otras cositas, ¿verdad, Fizz? Sí. Bueno, Polinesios, ay, yo me veo super oscura, es... ¡No, mamá! Me lo juro. Polinesios, ya salimos del castillo, bueno, de la casa, es que salimos volados. La hora de... Lesslie salió voladísima porque ella se asustó, a ver, platícales que fue lo que según... Yo menos estaba llevando, ¿se acuerdan? Un poquito antes. No, qué miedo, yo no voy a entrar aquí. No, es que... Yo no voy a entrar... ¡No, ya! Me quedan en cuenta. Ya. Que Lesslie se empezó a caminar. Se empezó a ir y de repente se escuchó así como pum pum. Como un golpe. Ajá. Entonces yo pensé que Lesslie había pisado una tabla y se había caído y dijiste ya se va a caer. Yo me enojé porque pensé que ellos habían sido y cuando me dijeron no, no fuimos, yo me eché a correr. Y Lesslie salió corriendo y fue como de ¿qué pasa? Me dice, es que ustedes tocaron, te lo juro que nosotros no tocamos. Se los juro que yo tampoco. Yo tenía la cámara de fotos en la mano. Sí, yo venía así. ¿Estaba tomando fotos? ¿Estás volteando? Sí, Rafael, me sale algo así. ¿Hace un diente de edad? Me hace que alguien se metió a asustarnos. ¿Quién se va a meter? Pero sí fue así como... Pero sí tocaron, o sea, tocaron pum y yo pensé que Lesslie había pisado una tabla y no. No, o sea, yo pensé que Karen y Rafa... Decidimos esperar a nuestros amigos a grabar y reír solos porque se van a dormir nosotros y ya no vamos a tomar fotos. ¿Saben qué es lo peor? Que estaban las luces prendidas y ahora sí nos salimos corriendo. ¿Estaban las luces prendidas? Sí, estaban las luces prendidas y salimos corriendo. Y ahora sí salimos como unas gallinas. Bueno, polinesios, ahora aquí SkabincheTV está decorando porque va a ser un reto con Alex Brown, ¿verdad? Sí, me tiene de utilero. Ya cocinamos algo. ¡Ay no! Súper rico. Está súper real. Se ve súper real. ¿Cómo hicieron eso? Aquí hay unos cuerpos y Alex está acá atrás. ¿Dónde andas, Ale? Saluda. Estamos en tu carnicería. Carnicería, Alex. Bienvenidos. Antes era carnicera, entonces quería venir en esos momentos. Ok, polinesios, ahora sí vamos a grabar nuestro reto. Vamos a grabarlo en esta casa que es de terror en París. No voy a entrar, ¿eh? ¿Dónde están? Ok, ¿dónde está? No, no voy a entrar si no sale alguien. Es que ya, o sea, de verdad estamos súper asustados, todo el tiempo nos estamos asustando, ya tenemos así miedo por todo, entonces ya, alguien viene por mí. Entra para acá. Ya, muy bien. Ya encontramos el lugar. ¿Ya encontramos el lugar? Sí, está chido. Ok, estamos en unas catacumbas. Somos 5, acuérdense que somos 5. Estamos viendo cómo vamos a armar este reto, por eso tenemos que conocer bien la casa. ¡Órale! Ok, vamos a empezar entonces aquí el reto de nosotros y pues bueno, para allá está más, está todo esto, vean. Mirad, ven, Karen, para que les enseñen sus premios. Está súper padre esto, la verdad. Polinesios, ya terminamos de grabar el reto de hoy, estuvo súper padre, yo perdí. Tiene que ver con estas cosas. Y pues ahorita vamos a grabar otro reto. Vamos al siguiente reto. Bueno, polinesios, ya estamos ahora maquillados porque vamos con nuestro segundo reto. ¿Qué me pasa? Está loca, véanla cómo corre, Karen está corriendo. Y es que en este reto se supone que somos personas locas que viven en un asilo. En un asilo, ¿cómo? Aulas. Y por eso vamos a usar una casa de terror que se llama asilo. Vean en nuestro outfit. Yo estoy así, estoy como loquita y vean así mi cara, como me pintaron. Miren, este es el mío. Está como... Va sin chamarra, va así... A ver, encuérdate para los polinesios. Es que de verdad no tiene ni idea de la cantidad de frío que está haciendo, pero así es. Así. A ver, y tu carita, tu carita para que vean. Ay, qué enfermito. Ay, pues esa... No, lo padre de Rafa es que no lo tuvimos que maquillar para eso, para quedarse de esa manera. Nosotros vamos a regresar a donde nos asustaron hace rato porque salimos corriendo volados. Ahí fue. Eh, Ana Karen está loquita. Ahí va, vean. Ay, no, ya se nos escapó, Karen. ¿Se escapó? No la veo. Chin, Karen se escapó. Y ahorita llevamos para allá, vamos a encontrarla. Ya estamos aquí. Aquí fue donde nos asustaron hace rato. ¿Sí fue el piso? Ven, Rafa no quiere venir, ven acá. ¡Sí fue el piso! Ay, yo no sé. Vean, polinesios, está super padre. Esto. Aquí es donde vamos a acabar. ¿Hay aquí? Sí, ahí sentado. Ay, ¿es en serio? Sí. Ahí están nuestras lámparas. Ahí está. ¿Quién está? Karen, Karen está por ahí, pero de seguro nos va a... ¡Ay! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí tu cabecita? Bueno, les vamos a enseñar un poquito esta casa que... Ay, es que vean, se supone que aquí están los enfermos. Ay, no, vean así un buen de sangre en las paredes, en las puertas. Bueno, aquí... No, no, no. ¿Me tiraron mi gel? No. Es un loquito. Es un lugar de puro loquito, me acaban de asustar. Wendy me asustó. ¿Qué pasó? Vean que se asustaron de verdad. Ah, tú eres el que nos tiene así, que nos inyecta medicamentos, que no. Estamos con tantos pacientes loquitos. Polinesios, estamos grabando el intro del reto del día de hoy y pues vean. Aquí vamos a grabar, estamos comiendo todo esto. ¿Qué van a hacer? Van a electrocutar a mi, Karen y Lesslie con esas cosas que ya saben que utilizamos para electrocutarnos. Esas veras, vamos a matar a Rafa. Miren, les voy a enseñar aquí que es nuestra vista, tenemos esto para que no nos salgamos del corral porque estamos loquitos y aquí hay sangre verde de zombi y ahí hay alguien muerto, a ver Humberto, enseña a Humberto. Ese es Humberto. El otro es Salvador. Salvador, ahí está Salvador. Bueno, yo voy a ponerme aquí. No te vayas a caer, eh. No tiene ni idea de lo que hace polinesios si nosotros aquí aguantamos para que se vean bien los videos. Porque nosotras, ¿no? Ay, no sea chismoso, les hace pensar que va al gimnasio. Ahí estamos trabajando esto. Polinesios, estamos haciendo unas escenas de prueba y vean esto. Rafael se tiene que levantar, pero nos están ayudando a levantar. ¿Por qué te están ayudando a levantar? Porque ayer fui al gimnasio y me dolió mucho. Es que quiero que vean la escena, vean. Dos, tres. Ahí está, y aquí está Karen. Me voy a romper los pies porque alza los pies. Ay, este Rafita. Polinesios, estamos haciendo una escena de Rafa y Karen. Hagan ruido, vean. Y estoy grabando, tres, dos. ¡No! ¡No, este no es! Ya. Todos podemos respirar y estamos tranquilos por la vida. Llevamos como 20 minutos tratado de hacer esto. Tú estás muerto, ya te matamos. Terminamos de grabar nuestra parte y ahora llego y todo el mundo está aquí. Este se está desmaquillando. Escabeche, Freddy, Lesslie. Ay, no, Karen. Ay, es la comida que nos da en nuestra asilo. Es comida de asilo, vean. Aquí está el video, tiene marcado mi nombre. R, R y creo que esta también tiene R aquí arriba. El video tiene marcado mi nombre. Ay, mi R acá, aquí está R. Alex se está desmaquillando y Lesslie también. Y pues mientras ellos se desmaquillan, yo voy a comer porque yo todavía tengo que grabar unas cosas más, pero yo ya tengo mucha mucha hambre. Bueno, polinesios, ya terminamos de grabar el día de hoy y Karen tiene la cara así como tapada porque... Porque hice un tutorial super padre y no quiero que lo vean. Es sorpresa, entonces trato de taparme un poco para que ustedes no puedan descubrir qué es lo que es. Y bueno, la verdad nos divertimos muchísimo el día de hoy así como grabando todo el tiempo en las tajas acostándonos. No, aparte porque hoy fue como más grabación de todos nuestros amigos, nosotros y era como más ambiente relajo. La verdad estuvimos super apurados porque andábamos de aquí para allá. Sí, porque si no nos iba a hacer alcanzar el tiempo, ya es tarde como las 6 de la tarde. Karen es un monstruo, vela. Y ahora sí. Llegamos a las 7 de la mañana. ¡Ay, Karin! No te había visto. No se preocupen, polinesios, yo sí los veo. Yo si ustedes no me vean. Exacto. Bueno, ya todos van por allá, ya está Alex, Skabeche, todos, todos. Y pues polinesios, si les gustó el vlog del día de hoy, denle like para que nosotros lo sepamos y grabar más cosas así. Pongan en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Estaba loca, porque todavía es la hora. Y pues nos vemos en el siguiente vlog para el video. ¡Adiós! ¡Los amooo! Es que además la luz... No, 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 espérate. ¿Qué fue eso? Yo no sé. Para que vean los polinesios que estamos viendo. Ay, qué miedo. Y una luz. No, espérate, Rafael. No, no he estudiado algo.